Todo mi ser canta hoy, por las cosas que hay en mí. Gracias te doy, mi Señor. Tú me haces tan feliz. Tú me has regalado tu amistad. Confío en ti. Me llenas de tu paz. Tú me haces en ti tu gran bondad. Yo cantaré por siempre tu fidelidad. Señor, tú eres justo, tus mandamientos son rectos. Trata con misericordia a tu siervo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Preparemos esta celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que solo eres santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres perfecto, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres misericordioso, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, por ti nos ha venido la redención y se nos ofrece la adopción filial. Mira con bondad a los hijos de tu amor para que cuantos creemos en Cristo alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ya que habéis aceptado a Cristo Jesús, el Señor, proceded unidos a Él, arraigados y edificados en Él, afianzados en la fe que os enseñaron y rebosando agradecimiento. Cuidado con que nadie os envuelva con teorías y con vanas seducciones de tradición humana, fundadas en los elementos del mundo y no en Cristo. Porque en Él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Y por Él, que es cabeza de todo principado y potestad, habéis obtenido vuestra plenitud. En Él habéis sido también circuncidados con una circuncisión no hecha por manos humanas, mediante el despojo del cuerpo de carne con la circuncisión de Cristo. Por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo y habéis resucitado con Él. Por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y a vosotros que estabais muertos por vuestros pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó con Él y nos perdonó todos los pecados. Canceló la nota de cargo que nos condenaba con sus cláusulas contrarias a nosotros. La quitó de en medio clavándola en la cruz y destituyendo por medio de Cristo a las potestades y los principados. Los exhibió en público espectáculo y los llevó cautivos en su cortejo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, y bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. El Señor es bueno con todos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos. Es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. El Señor es bueno con todos. Aleluya, aleluya, aleluya. Os elegido del mundo, dice el Señor. Para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Aleluya. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a doce, a los que también nombró apóstoles, Simón al que puso el nombre de Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a ver, a oírlo y a que los jurara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El Evangelio nos habla de esta elección de los doce. Es una elección fundante, importantísima para la Iglesia, porque no por este momento concreto en los que son nombrados apóstoles, sino por lo que representarán para la Iglesia a los apóstoles. Le llamamos que la Iglesia es una santa católica y apostólica. Apostólica en el sentido de fundamentada sobre el testimonio de los apóstoles, que son los que conocieron a Cristo, le siguieron en esa etapa de predicación, le vieron morir y lo vieron resucitado, y son los testigos de la resurrección de Cristo y a los cuales Jesús les da la Iglesia para que la lleven, para que con el Espíritu Santo la puedan llevar a cabo, toda esta misión de la Iglesia que es ir por todo el mundo, anunciar el Evangelio, y aquellos que crean, sean bautizados, formen la Iglesia en todo el mundo, llevando así la salvación de las almas por todas partes. Pero la primera lectura de hoy es como un pequeño aviso a cada uno de nosotros. ¿Habéis aceptado a Cristo? Muy bien. Pues si habéis aceptado a Cristo, unidos a Él, arraigados, edificados en Él, afianzados a la fe que os enseñaron, o sea, la fe apostólica, no a otras fes, no a una fe que va cambiando con el tiempo según las modas, sino en esencia la misma fe desde el principio, que es Cristo mismo. Y dice, porque en Él habita la plenitud de la divinidad corporalmente, por Él que es cabeza de todo, principio y potestad, y por Él llegamos a nuestra plenitud, que es la vida de la gracia. Por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo, habéis resucitado con Él. Vosotros que estabais muertos, ahora habéis con Él resucitado, habiendo muerto al pecado, primero muertos por el pecado, y con la gracia hemos de morir al pecado, al diablo, a todo lo que sea el mal. Y canceló así la nota de cargo, o sea, nuestra pena de muerte es conmutada por la muerte de Cristo, Él que muere por nosotros. Pero nos da como una advertencia, cuidado, dice Pablo, que nadie os envuelva con teorías y con vanas seducciones de tradición humana, fundadas en los elementos del mundo y no en Cristo. Y aquí los cristianos hemos de estar muy atentos, porque muchas veces nos quieren hacer confundir lo que es la fe y la acción cristiana con cosas que son puras tradiciones humanas. Y ahí entran todas las ideologías que quieren entrar en la iglesia, sean del tipo que sean, que invaden el mundo y que no son de Cristo. Así como todas aquellas tradiciones que cuando uno rasca, dices, tal vez fueron inspiradas en algún momento en Cristo, pero lo son ahora, o son sólo querer seguir cosas que vivieron a lo mejor los padres o los abuelos, pero que no es Cristo. Tal vez se inspiraron en su momento. Y allí hay tantos nacionalismos de diferentes tipos, tantas ideologías, que cuando uno rasca dice, oye, parecían libertad, parecía quien sabe qué, pero esto es de Cristo o son tradiciones humanas. Y el problema es cuando las mezclamos. Y ponemos junto una cosa y la otra, como si fueran de Cristo. Y aquí Pablo nos dice muy claramente, no, no, nos hemos de centrar en lo único que realmente es importante. ¿Cuál es el punto de discernimiento para saber si una cosa es de Cristo o no? ¿Nos lleva a la vida eterna o no nos lleva a la vida eterna? Y no sólo a nosotros, sino también a los demás. Si yo hablo con esto a los demás, y esto lleva al bien, pero al bien supremo, o sea, lleva a amar a Cristo, lleva a amar a Dios, lleva a la vida eterna, entonces vale la pena. Es una pura tradición humana que lo único que hace es satisfacer mi ego o un ego de grupo, pero que no lleva a Cristo. entonces tal vez hemos de repensarnos lo que hacemos. Y esto no hablo de los sacerdotes ni de los obispos, que también, sino de cada cristiano, ver realmente dónde pone su confianza, si la pone en Cristo o en el mundo. Oremos al Señor, Él es nuestro refugio, para que la Iglesia guiada por el Espíritu renuncie a todo lo que impide su misión en el mundo. Roguemos al Señor. Para que en la vida pública prevalezcan los valores morales por encima de todo. Roguemos al Señor. Para que los más necesitados se sientan acogidos en nuestra sociedad tan materializada por el dinero. Roguemos al Señor. Para que todos los que nos gloriamos de ser discípulos de Cristo nos abramos sin recelo y sin miedo a las exigencias del Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Enséñanos, Señor, a examinar nuestra vida a la luz del Evangelio para que adquiramos un corazón sensato sacianos de tu misericordia. Y toda nuestra vida será alegría y júbilo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, por siempre. Bendito seas, Señor, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre. Bendito seas, Señor, bendito seas, por siempre. Bendito seas, por siempre. Bendito seas, por siempre. Orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado aquí al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. El encumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Usana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Usana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregada a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, ¡Qué quitas el pecado del mundo! Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, ¡Qué quitas el pecado del mundo! ¡Ten piedad de nosotros! Cordero de Dios, ¡Qué quitas el pecado del mundo! Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para saber Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en las tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida, dice el Señor Señor, yo soy la luz del mundo Comunión espiritual Creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti No permita Señor que jamás me aparte de ti Amén Adoramos te Cristo E benedicimos ti Amén 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 Amén. 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 En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Toda mi vida Y a mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Glorioso Patriarca San José Cuyo poder sabe hacer posible Las cosas imposibles Ven en mi ayuda en estos momentos De angustia y dificultad Toma bajo tu protección Las situaciones tan serias Y difíciles que te encomiendo A fin de que tengan Una feliz solución Mi bien amado Padre Toda mi confianza está puesta en ti Que no se diga que te he invocado en vano Y puesto que tú lo puedes todo Ante Jesús y María Muéstrame que tu bondad Es tan grande como tu poder Amén Gracias por ver el video Ymeno te da Que no se diga que te he provado en ti Gracias por ver el video.